hola queridos sobrinos aventureros están listos para una misión secreta están listos para un desafío que pondrá a prueba sus límites y despertará su espíritu eso no es cualquier evento es una misión tu padre te ha preparado una aventura épica y es descubrir tu tesoro interior si has oído bien imagina que eres un explorador en busca de un mapa del tesoro pero en lugar de oro te encontrarás sabiduría fuerza y un montón de amigos nuevos te apuntas a esta aventura épica te atreves a aceptar el reto y convertirte en un auténtico luvetún prepárate para vivir momentos inolvidables una experiencia que te cambiará la vida pero tú sabes qué es la masonería eso que tu padre o abuelo le gusta tanto pues la masonería es un faro de esperanza en la oscuridad es una guía al hombre en su búsqueda incesante de la luz y el conocimiento a través de la fraternidad y la solaridad extiende sus brazos hacia la sociedad invitando a todos a unirse en la construcción de un mundo más justo y equitativo la libertad es la piedra angular de nuestro edificio es la condición necesaria para que cada individuo pueda desplegar todo su potencial y contribuir así al progreso de la humanidad me imagino que te preguntarás por qué me van a adoptar estos señores espera ya te explicaré la adopción de luvetones o el bautismo masonico es mucho más que una simple ceremonia es un viaje iniciático un renacer simbólico en un en los principios de nuestra orden al igual que el agua purificadora de los antiguos rituales nuestro ritual purifica al alma y prepara al joven para un camino de crecimiento espiritual este acto arraigado en tradiciones ancestrales nos conecta con las fuerzas universales y nos recuerda nuestra responsabilidad como guías y mentores pero te preguntarás por qué te adoptamos la adopción masonica es un acto de profunda significación comparable a la siembra de una semilla en un terreno fuerte al acoger a un joven en nuestra orden asumimos el compromiso de guiar sus pasos hacia la luz del conocimiento y la virtud le proporcionamos las herramientas necesarias para que pueda construir su propio camino y alcanzar su máximo nivel potencial este acto no sólo fortalece los lazos de fraternidad sino que también asegura la continuidad de nuestros ideales y la perpetuación de nuestra obra te preguntarás qué piden los masones a sus hermanos como padres para con sus hijos los masones se deben a sus hijos es su deber protegerlos en carlos inculcándoles los deberes que tiene el hombre para con dios para consigo mismo y para con sus semejantes inspirándoles los sentimientos de amor a la humanidad y a la patria te contaré ahora unos detalles secretos pero sólo entre tú y yo el día de tu ceremonia encontrarás ciertos objetos misteriosos llenos de simbolismo te contaré un poco sobre ellos en el ritual encontrarás la luz de las velas pero qué significa la luz de las velas las velas iluminan nuestro templo son más que simple que son símbolos de la luz interior que cada uno de nosotros debe cultivar esta luz inicialmente proviene de una fuente externa debe convertirse en una llama que arda en nuestro propio corazón al crecer ustedes descubrirán la luz del conocimiento más brillante que cualquier vela una luz que les permitirá comprender el universo y su lugar en él ese día cuando hayan alcanzado la madurez espiritual comprenderán el verdadero significado de nuestra fraternidad y bendecirán a aquellos que los guiaron en este camino también encontrarás el incenso que se eleva en una sola columna de humo simboliza la unidad de los mazones al unir nuestras voces en una sola plegaria demostramos nuestra fe en un principio superior que ese aroma que se mezcla con el de nuestros hermanos ascienda como una ofrenda colectiva al gran arquitecto del universo que fortalece los lazos de fraternidad que nos une y nos guía en perfección el vino el vino dentro de los dioses y sagrado de la vida nos conecta con las fuerzas de la naturaleza y con lo divino al igual que el vino transforma la uva nosotros podemos transformar nuestras vidas a través de la experiencia de la reflexión el vino nos brinda la fuerza necesaria para superar las adversidades y las tentaciones y nos permite alcanzar nuestro máximo potencial que al compartir este don de la tierra nuestros corazones se unan en fraternidad y nuestra fe se fortalezca la miel fruto del trabajo de las abejas es un símbolo de sabiduría el cerdimiento y la armonía interior que debemos cultivar su dulzura nos recuerda la importancia de mantener nuestras palabras y nuestros pensamientos siempre positivos que la miel sea un recordatorio constante de la necesidad de equilibrar nuestras emociones y evitar la ira y la calumnia así nuestras palabras serán como la miel dulces y sanadoras la leche alimento primogénio nutre el cuerpo y el alma así como la madre alimenta a su hijo con su leche la mazonería nos nutre con sus enseñanzas y sus valores la pureza de la leche simbolesa la pureza de los ideales mazones que nos guían por el camino de la virtud y la perfección la mazonería nuestra madre espiritual nos proporciona el alimento necesario para crecer y desarrollarnos como seres humanos el pan es el fruto de la tierra del trabajo humano es el símbolo universal de vida y sustento al compartir nuestro pan participamos en un acto de comunión que nos conecta con nuestros antepasados con nuestros contemporáneos y con las generaciones futuras la generosidad al igual que el pan es un alimento que nutre el alma y nos hace crecer como personas que el pan sea siempre un recordatorio de nuestra interdependencia y de nuestra responsabilidad de cuidar a los demás vamos a tocar los ojos con los dedos al tocar tus ojos te invito a un despertar espiritual tus ojos ventanas de alma se abrirán a una nueva realidad donde podrás distinguir entre el bien y el mal con esta mirada iluminada serás capaz de combatir las fuerzas oscuras y guiar a tus semejantes hacia un camino de luz y esperanza mi mano en este gesto se convierte en un faro que te indica el rumbo rey lavaremos también tus manos con agua porque el agua es fuente de vida y símbolo de pureza lava vuestras manos para que estén siempre limpias de toda mancha y de todo crío como el río que fluye constantemente renovando la tierra así también el agua renueva tus pensamientos y acciones que el agua sea tu espejo reflejando la belleza de tu alma y la pureza de tus intenciones y que tus manos limpias y puras nunca se manchen con la sangre de vuestros semejantes sino que sirvan para construir un mundo más justo y compasivo utilizaremos también algunos objetos como por ejemplo el nivel que es el símbolo que nos enseña la importancia de nuestras relaciones con los demás antes de exigir algo a otro preguntémonos si estaríamos dispuestos a recibir el mismo trato ley de oro no hagas a los demás lo que no quieras que te haga es fundamento de toda sociedad justa y equitativa que el nivel sea nuestro recordatorio constante de la necesidad de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados la escuadra símbolo de rectitud nos recuerda la importancia de actuar con integridad con todas nuestras acciones al igual que los lados de una escuadra forman un ángulo recto nuestras acciones deben ser rectas y justas apuntando a la razón y a la conciencia que la escuadra sea nuestro recordatorio constante que la necesidad de vivir de acuerdo con nuestros principios y valores el mandil es la insignia amazónica por excelencia lienzo en blanco sobre el que se escriben las historias de nuestros trabajos es un símbolo de la transformación interior al igual que el escultor moldea el mármol nosotros modelamos nuestra propia vida a través de nuestro trabajo el trabajo no solo nos dignifica sino que también nos purifica y nos perfecciona la alegría que experimentamos al cumplir con nuestro deber es nuestra muestra del crecimiento espiritual que debemos alcanzar también encontrarás un velo, flores y una corona blanca el velo, blanco, suave como una nube envuelve a los niños en un aloe de pureza las flores blancas, delicadas como pétalos de nieve adornan su camino y las coronas de rosas blancas símbolo de la perfección coronan sus cabezas juntos estos elementos forman un cuadro de belleza y fragilidad que nos recuerda la importancia de proteger la inocencia de los más pequeños la pureza de los niños es un regalo que debemos cuidar celosamente transmitiéndole valores como el amor la bondad y la honestidad también te daremos un gran abrazo el abrazo es un gesto tan simple y tan poderoso es un lenguaje del alma es el puente que une los corazones el bálsamo que sale a las heridas la expresión más pura de nuestra humanidad compartida en el abrazo encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida la esperanza de un futuro mejor y la certeza de que nunca estamos solos es un recordatorio de que a pesar de nuestras diferencias todos somos parte de una misma familia humana también utilizaremos unas espadas pero no te asustes la espada es un arma ancestral y símbolo de poder es una metáfora de la fuerza interior que llevamos dentro esta fuerza no es una herramienta de destrucción sino una herramienta de transformación al igual que el herrero forja el acero nosotros forjamos nuestro carácter a través de los desafíos de la vida que la espada sea un recordatorio de que tenemos el poder de superar cualquier obstáculo y de construir un mundo mejor que la fuerza que llevamos dentro sea siempre guiada por la sabiduría y la compasión por último las columnas del templo imponentes y maestrosas son más que simples estructuras arquitectónicas son símbolos de la fuerza interior de la belleza espiritual y la sabiduría ancestral bajo su sombra protectora los mazones encuentran refugio, guía y fraternidad las columnas son los pilares que sostienen el edificio de la mazonería un edificio construido sobre los cimientos de la virtud y la caridad por último la fraternidad y así amigos hemos desvelado un pedacito del fascinante mundo de los nubetones sientes una cosquillita en el estómago esa curiosidad que te empuja a explorar más excelente porque esta aventura apenas comienza ¿estás listo para vivirla en carne propia? únete a nosotros y descubre los secretos que el universo mazónico guarda para ti te esperamos con los brazos abiertos y sorpanos por ahí por ahí después